¿Querés cargar tu teléfono de 0 a 100 en solo 8 minutos? Sí, es posible y real. Xiaomi estableció un nuevo récord mundial y te lo voy a mostrar a continuación. Pero, ¿cómo se llegó a esto? La semana pasada, en el foro de USB, sí, hay una organización que da soporte, promueve y desarrolla los nuevos USB, anunció un nuevo estándar para el USB tipo C, capaz de brindar cargas hasta 240 watts. El USB C es ese de punta redondeada que probablemente conozcas porque se puede enchufar tanto del derecho como del revés. Actualmente el límite era de 60 watts, y me vas a decir que, por ejemplo, el Lenovo Legion Duel 2 carga a 90 watts. Entonces, ¿cómo lo hace si el límite es 60? Bueno, logra 90 watts de carga gracias a una carga dual, es decir, tiene dos baterías internas, una que carga a 60 y otra a 30 en simultáneo. Por lo que con el nuevo estándar de USB C 2.1, usando baterías duales, se van a poder lograr cargas de 480 watts. Sí, una bestialidad. Siempre y cuando una empresa lo desarrolle, claro. Igualmente, los fabricantes deben garantizar que soporten un máximo de 5 amperios y 50 voltios. Xiaomi se convirtió en la primera empresa en aprovechar el nuevo estándar, y hoy mostró que ya desarrolló una carga rápida de 200 watts. Personalizaron un Xiaomi Mi 11 Pro y compartieron el resultado en Twitter. Una batería de 4000 mAh tardó 8 minutos en cargar el 100%, y para cargar el 10% demoró 44 segundos. Otro anuncio interesante fue la nueva velocidad de carga rápida inalámbrica, ya que cuando cargamos inalámbricamente un equipo, suele ser bastante más lento a que si lo hacemos por cable. En este caso, Xiaomi también desarrolló una carga rápida inalámbrica de 120 watts, que carga de 0 a 100 en solo 15 minutos. Saber que en pocos minutos podemos tener completa la carga del teléfono es interesante, sin embargo, la contracara de esto es que degrada bastante la vida útil de la batería. Si todos los días cargamos el equipo a 200 watts, es muy probable que en 6 meses la batería nos rinda mucho menos, por lo que yo personalmente sugeriría usar esta carga bestial de rápida en situaciones extremas o urgencias. Aún no está claro cuánto se degradará con la nueva tecnología, pero como pudieron lograr que las baterías carguen notoriamente más rápidas, es probable que también puedan llegar a desarrollar que su degradación sea la menor posible, y así extiendan su vida útil. Si el video te gustó, no olvides dejar tu me gusta, y suscribirte al canal que nos ayuda un montón a seguir creciendo, y esto ha sido todo por hoy, nos vemos la próxima, chau chau.